Papá, estoy concentrado. En el equipo de Sabela, Sabela me miró como sparring y me terminó citando para jugar en primera. Bueno, ahí te diste cuenta todo el esfuerzo del viejo, ahí miraste para atrás. Sí, ahí la verdad que me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Bueno, como te dije, Cintia que me acompañó en los malos momentos, de toda mi familia, el esfuerzo que hizo mi viejo de siempre, que no nos falte nada, ni botín, ni zapatillas, ni plata para el pasaje, ni nada. Porque eso era el esfuerzo para ustedes, porque a ustedes siempre les costó mucho todo. Sí, era mucha plata en ese momento. El viaje era largo y era mucha plata. Y por ahí mi viejo hacía un esfuerzo extra para que a nosotros no nos falte nada. Los botines eran caros en ese momento. Yo me acuerdo que tuve los boluses como tres años. Quería que se me rompa, no se me rompía mamá. Gracias.